Buenos días, Asambleísta Rodríguez. Creo que estamos de acuerdo de que lo que pasó el jueves fue una tragedia nacional y creo que hay que reflexionar, como usted dice, y hay que considerar que sí hubo alternativas para evitar llegar a lo que se llegó a las 9 de la noche. Pero lo que le quería, me parece un poco perjudicial empezar a insinuar que cualquiera que se opone a la versión oficial de los hechos está conspirando o está, digamos, atentando contra la democracia. Parte de la democracia es tener una pluralidad en el debate y yo creo que tenemos derecho, ya que se nos quitó el derecho a tener otra versión el día jueves, a debatir después de los hechos, ya sin la misma ventaja de las imágenes en vivo, qué es lo que en realidad pasó. Entonces, mirando a futuro, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿No le parece que es el momento de tratar de realizar una especie de reconciliación nacional, no sólo con las fuerzas opositoras, sino también con los elementos de la policía, ya que no era un pequeño grupo? Vimos a una gran mayoría de la fuerza nacional de la policía y es una situación grave vivir en un país donde el gobierno desconfía, no sólo de la oposición, sino también de la policía, porque estamos hablando de empezar a usar más a las fuerzas militares en tiempo de paz en nuestro país. Por ejemplo, ayer estaban patrullando el centro de la ciudad de Guayaquil los militares. Eso es algo que la gente de nuestra generación no está acostumbrada a ver eso y no creo que es saludable para una democracia irnos en esa dirección. ¿Qué opina usted? Bueno, primero quisiera decirle que el día jueves, yo al menos, porque estuve directamente involucrado en los hechos, nos convencimos de que no había otra salida. La salida del hospital de la Policía Nacional estuvo tomada por un grupo de policías infiltrados, de diversa índole, que definitivamente no tenían voluntad política de garantizar la salida del presidente de la República, sino buscar la forma de eliminarlo. Eso no nos puede quitar absolutamente nadie la certeza, porque la vimos el grupo que iba a ingresar al hospital para hacer un anillo de seguridad, que era el GIR, fue sacado a palos, a garrote y a bala del ingreso del hospital de la Policía Nacional. Por lo tanto, la vía que desafortunadamente se tuvo que usar, que es la participación militar, es una vía que desafortunadamente no tuvo otra alternativa. Segundo lugar, me parece que la línea de reconciliación nacional es una línea de doble vía. No es particular del Ejecutivo, no es particular del presidente Correa. Es de todos los actores políticos nacionales. Y creo que ese llamado que usted hace es para todos nosotros, pero también hay que hacerle un pedido fundamental a una oposición que en determinado rato... ¿Como por ejemplo cómo? Porque yo lo oigo hablar y se me ocurre que solamente ustedes aceptarían a alguien que se allane a lo que quisieran. No, 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 alguien que se allane. Alguien que definitivamente asuma que en este proceso que estamos viviendo no puede encuajar iniciativas como esas. Por un lado decir diálogo nacional y por otro lado estar exacerbando fuerzas para que se den respuestas de este tipo no es lo correcto. Por un lado irse a Washington a decir que en el Ecuador hay dictadura, que en el Ecuador no hay democracia. A ver, o sea, lo que está pasando aquí en el país no es que la mayoría de los sectores están en desacuerdo. Lo que está pasando en el país, según usted, es que existen sectores políticos que alborotan a las personas que no tienen nada que hacer que salir a reclamar al gobierno. Existen sectores políticos que le apuestan todavía, como en el pasado, al golpe de mano. Entonces el desacuerdo que vemos en las calles es fingido. No, el desacuerdo que hay en la sociedad ecuatoriana es lógico, en un proceso que tiene que irse depurando, decantando y que va generando reacciones de diversa índole, de apoyo y de desafecto. Me tengo que ir a un corte comercial. Es normal eso. Parte del discurso del presidente Correa y de los líderes de Alianza Países es que lo sucedido el jueves 30 fue un golpe de Estado y que ese golpe de Estado estaba liderado por sectores políticos. Entre eso usted, Fausto. Mire, el presidente Correa siempre trata de buscar un justificativo a sus propios errores. Ataca a la persona que se cruza al frente y que no coincide con su visión, con su forma de conducir al país. Esa es la gran verdad. Aparece, por ejemplo, el señor Fidel Araujo con un teléfono fuera del regimiento Quito y dice que está dirigiendo las operaciones del golpe de Estado. En mi caso particular al señor Fidel Araujo no le he visto físicamente más de un año. Está más gordito que cuando yo le vi hace un año. No ha hablado conmigo jamás en este año. No es directivo de sociedad patriótica. Es un militante. Y puede ser que haya estado allí hasta de curioso, pero conduciendo las operaciones del golpe de Estado no creo que lo haga. Pero no sé si dirija su empresa, si está trabajando o su casa. Eso no lo sé. El hecho de que la hija de Lucio Gutiérrez haya formado parte del equipo de militares que pudo rescatar al presidente de la República pudiera amortiguar esta teoría. ¿Usted cree que esa casualidad fuera suficientemente fuerte para dejar de decir, tal vez de manera hasta irresponsable, que muchos sectores políticos estuvieron ahí provocando el golpe de Estado, que a la final para algunos no es golpe de Estado? Mire, si le llamamos, le convocamos, le invitamos al expresidente Rodrigo Borja, que es especialista en conceptualizar los temas políticos y ponerlos en un diccionario, creo que esta tarea no lo va a poder hacer bajo la visión de Alianza País. Nadie se pronuncia en esta intentona, entre comillas, de golpe de Estado pidiendo el poder. Tampoco nadie se pronuncia diciéndole que se vaya del poder. La supuesta víctima del golpe de Estado, que no es un ciudadano común, como dice el asambleísta Rodríguez, sino que es el presidente del Estado, va donde los supuestos golpistas a retarles y pedirles que le maten. Los supuestos golpistas no le matan, le dicen que se vaya, pero no del poder, sino del regimiento Quito. La supuesta víctima, en lugar de irse a atender de su salud en el hospital metropolitano, en cualquier otra clínica o centro de salud, se va a hacer atender al centro médico de los supuestos golpistas. Los doctores del hospital de la policía dicen que nadie le retenía, no aparece nadie diciendo aquí le tenemos secuestrado. No hay una proclama de ningún sector en el sentido de tomarse el poder. Al contrario, por ejemplo, aparecen unas escenas en donde la oposición está en la Asamblea Nacional y dicen que desde allí están conduciendo las operaciones. Es el papel de la oposición, de los asambleístas. ¿A dónde más teníamos que ir si no a la Asamblea Nacional? Desde luego ahí la policía nos dejó pasar, porque presenció la votación en la cual el oficialismo se allanó al veto del presidente. Fausto, muy buenos días. Básicamente creo que está claro de que no fue golpe de Estado, nunca se le quiso quitar el poder, tampoco fue secuestro, estuvo todo el día comunicado, etc. ¿Usted cree que cuando se han dado ya acusaciones directas en contra de gente de su partido, en especial de su líder, Lúcio Gutiérrez, en primer lugar han analizado ustedes iniciar acciones legales por este tipo de acusaciones que ha hecho el presidente Correa? Y en segundo lugar, ¿no cree usted que el gobierno debería renovar su gabinete? ¿No debió ser un ministro o una persona de inferior rango quien vaya a dialogar con los policías y no arriesgar la democracia y la vida del presidente Correa y yendo a la boca de los lobos? Esas son básicamente mis inquietudes muy brevemente. Mire usted cómo estas aventuras y estos nuevos ensayos de las cosas les pasan factura. La seguridad del presidente de la República siempre históricamente ha estado directa y operacionalmente bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En esos casos yo creo, estoy seguro, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no hubiese permitido jamás que el presidente vaya al regimiento Quito en calidad de ciudadano común, dejando a un lado la majestuosidad y las responsabilidades del jefe de Estado. Lo que pasa es que en este gobierno el presidente de la República es todo. Es vicepresidente, es ministro, es subsecretario, es asesor, es general, es sargento, es cabo, es soldado, es todo. Entonces ahí está la debilidad justamente de este gobierno y del ejercicio del poder. Agotó las instancias de un manejo, de un conflicto, escaló a una crisis con la presencia del presidente. Este hecho que podía ser solucionado de otra manera se transformó en un hecho de Estado, de un asunto de Estado, lamentablemente, que terminó con un desenlace terrible. Es como que un padre, un padre de familia, ¿no es cierto?, tiene un problema en su hogar, uno de sus hijos se retoba por cualquier causa, justa o no, y le manda al otro hermano, al otro hermano a que lo meta bala. Le quería hacer una pregunta, y creo que esto es algo que debemos reflexionar todos los ecuatorianos. Aunque haya sido legal ir a una cadena nacional, ¿cuáles son los beneficios de haber hecho eso durante aproximadamente nueve, diez horas? Mire, es que esa es también otra de las estrategias que utiliza el gobierno para dar una sola visión de las cosas. El asambleísta Rodríguez decía, es que los indígenas, es que los educadores, es que los policías, es que las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Es que todos nosotros también somos ecuatorianos, no solamente aquellos de Alianza País. Entonces, a partir de las doce o desde la hora en que se conectó la cadena nacional, el resto de ciudadanos no tenemos la visión de las cosas. Y entonces ahí se está atentando contra la libertad de tener una visión plural de las cosas, diferente, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos lo que ha sucedido hasta cuando se dieron bala y terminaron con bala limpia. Una bala que realmente, una bala que este pueblo no la merecía. No la merece. No la merece. Aún la familia de la gente que cayó abatida ahí. Nunca una muerte tiene un premio, porque la vida siempre es mucho más importante. Por mucho que vengan los homenajes y las medallas, no hay quien le devuelva al esposo, no hay quien le devuelva al hijo, ese padre. Y ese es un hecho que de nuestra parte va a tener siempre un deseo de condena y de buscar a los verdaderos culpables. Pues, Fauto, se me acabó el tiempo. Realmente le agradezco a usted y a César Rodríguez por comentar y compartir esta mesa de reflexión en este... No puede ser, es inconcebible que sectores políticos así, de esta manera, nos digan no hubo secuestro, no hubo golpe de Estado. ¿Qué hubo? Hubo un picnic el día jueves. Es inconcebible que se maneje ese discurso. En el Ecuador hay una crisis política que tenemos que superarla. ¿Por qué tacharlo de discurso y no dejarlo como una opinión? Pero, pero, María Josefa, aquí hay sectores políticos que cuando el presidente estaba... No sabíamos si salía vivo o muerto del hospital y ya estaban pidiendo perdón y olvido, pero estaban pidiendo amnistía. O sea, ¿de qué hablamos cuando manejamos ese doble discurso? Eso tiene que ser clarificado también a la opinión pública del Ecuador. Clarificada. Aquí nadie discute, yo no lo he entendido, César, que ni César Coronel, ni Gabriela, ni este Fausto haya asegurado que no era un golpe de Estado o no era un secuestro. Eso acabó de decir el señor periodista. El señor periodista acabó de decir eso. Lo único que estoy oyendo es que hay un espacio para ejercer la opinión. La gente tiene derecho a opinar lo que pasó o lo que no pasó. Es un derecho de la gente. No es un discurso político. La gente tiene derecho a pensar si fue o no fue. Tenemos derecho a hacer eso. En esa libertad está la raya de la dignidad. Tenemos libertad para hacer eso, pero tampoco para posicionar en el imaginario un discurso, María Josepa. Pero no es un discurso. Es correcto lo que usted dice. Pero si empezamos a repetir desde los medios de comunicación que representa el señor que habló, porque es un periodista y por eso reacciono, Es decir, con ese discurso, porque es un discurso, aunque usted no lo quiera aceptar, mediáticamente están queriendo posicionar eso. Es decir, el jueves, ¿qué pasó en el Ecuador? O sea que yo tengo que hablar sobre lo que pienso en silencio, porque si lo digo en público lo puedo posesionar a los demás. Por favor, César, la libertad no tiene límites. Y solamente el único límite es la ley y la ofensa. Y para eso está el delito de injuria. César, la libertad no tiene límite.